saludos y muy buenos días amigos de metro puerto rico les acompaña nuevamente ha ido la vida editora en jefe del periódico metro puerto rico como todas las semanas los jueves para compartirles el tip planillero estamos en plena temporada contributiva y ya muchos de nosotros estamos llenando las planillas de contribución sobre ingresos buscamos cómo defendernos así que hoy en nuestra edición impresa pueden encontrar el tip planillero sobre deducciones en las planillas pero para abundar un poco más sobre ello nos acompaña el cpa simón carlos quien es miembro del comité de asuntos contributivos del colegio de contadores públicos autorizados bienvenido saludo ayuda muchas gracias por la oportunidad de estar aquí otro jueves más compartiendo con metro quería para empezar que son las deducciones y si lo podemos aplicar en arroyo y habichuela para la gente que no está viendo pues mira hay que distinguir entre lo que son las deducciones para un individuo un contribuyente regular estas son unas partidas que él por ley se han determinado que los contribuyentes pueden deducir de su planilla ya sea porque se considera que son unos gastos apremiantes por ejemplo como en el caso del interés y de las hipotecas cuando es la primera residencia se permite deducir el gasto del interés hipotecario en la planilla de los individuos hasta cierta partida para deducciones adicionales son los intereses de préstamos estudiantiles por ejemplo donaciones a entidades sin fines de lucro como lo pueden ser las que tienen la extensión contributiva de haciendas las iglesias y pues son por alguna razón ya sea el nuestro sistema jurídico determinó que era una partida importante problemas con la conexión no sé si me está escuchando si yo te estoy escuchando bien tú me escuchas a mí o saludos perfecto es que tuvimos un pequeño problema de conexión ok yo le escucho bien no sé sí bueno adelante este estábamos hablando de lo que son las estaban comentando lo que son las distintas deducciones y lo que por ejemplo son los intereses hipotecarios exacto pues las deducciones de individuos las más comunes son por ejemplo intereses hipotecarios ciertos gastos médicos deducciones de aportaciones a cuentas de retiro individual y donativo a entidades sin fines de lucro iglesias entre otros estas partidas pues tienen ciertas limitaciones cada una por ejemplo los intereses hipotecarios pueden ser hasta 35 mil dólares dependiendo el ingreso que pueda tener la persona varía los intereses de préstamos estudiantiles es entiendo que no hay límite pero realmente pues por la naturaleza de esa deuda tampoco se presta para unas cantidades tan tan altas las aportaciones de cuenta ira son 5 mil dólares por individuos y es un contribuyente casado podrían deducir hasta 10 mil y las deducciones por donativos tienen una limitación que es basada en el ingreso bruto de la persona dependiendo su ingreso bruto puede decir hasta 50 por ciento de de su ingreso en donativos antes sin fines de lucro si fue ya fuera un negocio pues ya tiene unas deducciones que son diferentes y tiene que ser gasto ordinario y necesarios del negocio que son las que aplicarían precisamente le iba a preguntar cuáles eran las deducciones más comunes para los individuos pero son esas que nos acaba de describir habló de las cuentas iras le comento a las personas que nos están viendo que la semana pasada abundamos específicamente sobre cuentas iras y que pueden encontrar ese vídeo en nuestra galería de vídeos preguntar se pueden hacer deducciones por las pérdidas causadas por los terremotos en el año veinte veinte pues mira si no sólo por los terremotos del año veinte veinte la realidad es que hay una deducción por pérdidas de bienes tanto muebles como inmuebles por causas fortuitas en este caso pues la la el desastre más reciente que podemos tener porque tuvimos fueron los terremotos desde el pasado diciembre del dos mil diecinueve si usted sufrió pérdidas en su residencia principal que no fueron cubiertas por algún seguro pues podría reclamarlas como una como una deducción en su planilla esto requiere cierta documentación tiene que haber reclamado de la pérdida del seguro tiene que haber evidencia de que no fue compensada y tiene un tope de hasta cinco mil dólares en el caso de las pérdidas de bienes muebles también es hasta cinco mil dólares y también deberían ser no compensadas por el seguro esto fue que usted sufrió la pérdida le pidió el dinero al seguro y pues no le no le no le dieron la cantidad que era o no le dieron nada pues esa diferencia de lo que perdió realmente podría ser deducible en su planilla siempre y cuando tenga la evidencia hay alguna cantidad límite de las deducciones que podemos reclamar en la planilla una cantidad global no en realidad va a depender del tipo de deducción el interés de hipotecarios va a variar dependiendo su ingreso y los intereses el de donación y donativos va a variar también dependiendo su ingreso bruto no hay un número así global que yo te diga mira 25 mil dólares y ya no existe y cantidad tampoco por ejemplo yo puedo deducir si tengo intereses hipotecarios pero también tuve pérdidas que el seguro no me cubrió también tengo una ira puedo seguir sumando deducciones exacto usted puede utilizar todas las deducciones a las que sea elegible y pues basado de limitado en los límites que tiene cada deducción en sí no hay una una limitación de usar una deducción u otra al menos en estas comunes del anejo a de individuos y se debe incluir evidencia de estas cuando reclamó las deducciones hay que incluir algún tipo de evidencia depende el tipo de deducción las más comunes no en el caso de por ejemplo la de pérdida fortuita pues se debe tener la evidencia en algunas ocasiones se somete la evidencia por medio de su gris directamente en otras ocasiones el contribuyente retiene la evidencia en caso de que se le solicite ok las personas que trabajan por cuenta propia usualmente esa planilla un poquito más complicada que la del asalariado que puede deducir esta persona que trabaja por cuenta propia y por ejemplo como gastos del negocio o de su de su trabajo pues mira aquí entra hay que definir bien claramente cuál es la actividad económica que generan el negocio para esta persona y que aunque sean contratistas profesionales servicios profesionales pues en esencia están operando un negocio en su carácter individual por lo tanto todas las deducciones que van a poder reclamar tienen que ser gastos ordinarios y necesarios que se incurran en la operación de este negocio su negocio puede ser si fuese un cpa de servicios de contabilidad si fuese un abogado servicios legales puede ser cualquier tipo de profesión pero si lo lleva como servicios profesionales estaría operando un negocio en su carácter individual y tendrían que ser el gasto ordinario y necesarios necesarios para la operación de ese negocio como se valida en estos esos gastos pues mira hay que distinguir entre los diferentes tipos de gastos que hay hay ciertos gastos que por ley se requiere que sean informados en una forma informativa que hacienda designó las famosas formas 480 hay una variedad de ellas dependiendo el tipo de gasto tiene que ir en forma en una informativa para poder ser deducido de la planilla este es el caso por ejemplo de gastos de renta tanto de propiedad inmueble como de propiedad mueble el gasto de servicios profesionales este sus contrato servicios profesionales una vez pase de 500 dólares ese gasto para poder deducirlo en su planilla tiene que estar reportado en informativa ciertos seguros también van en gastos de informativa ciertos gastos de promoción y mercadeo entonces hay otros gastos que también dependiendo la cantidad de ingresos que se genere pues pueden estar sujetos a contribuciones adicionales entonces tienen que validarse los gastos con un procedimiento acordado con un cpa que valida que el gasto fue legítimo y que la cantidad que se está reclamando en la válida o una auditoría en el caso de ellas personas que tienen un volumen de negocio más de 10 millones de dólares si no me equivoco para este año así que depende el tipo de gasto es cómo se va a validar hay unos gastos pues que no sé no se tienen que presentar ninguna evidencia con su planilla estos son por ejemplo el gasto de millajes que es uno de los más comunes para este gasto no se tiene que presentar ningún documento con su planilla ni llenar una informativa ni nada pero el contribuyente debe tener evidencia para sustentar este gasto este gasto en particular pues 60 centavos de cada milla que se reclame utilizar en el negocio que hay que distinguir que como mencionaba anteriormente son gastos ordinarios y necesarios del negocio así que este millaje que se puede reclamar en la planilla tiene que haber sido directamente relacionado con la operación de este negocio no puede ser que puede este caso este carro está disponible para uso personal y luego lo usé en mi uso personal y todo el año se 10 mil millas pues no no puede reclamar esas 10 mil millas porque tuvo acceso a ese vehículo para uso personal son las que correspondan para el uso del negocio y así con otras partidas más por ejemplo comida gastos de comida entretenimiento tiene que guardar la evidencia y solamente se admite el 25 por ciento del gasto en comida que incurrió en el año y que tenga que ver directamente con la operación del negocio no puede ser cualquier gasto de comida entretenimiento y precisamente esa sería mi última pregunta si en el caso de estas deducciones de personas que trabajan por cuenta propio tienen negocio hay algún límite en las deducciones de que se pueden reclamar para mira un límite por ser las deducciones no existe si usted incurrió en los gastos ordinarios innecesarios que fuesen para su negocio los puede reclamar si tiene que tener claro que pues por ejemplo en el caso de millaje en particular pues hay una fórmula usted puede reclamar lo que gastó genuinamente y tener récord de todo o utilizar la fórmula de millaje hacienda pues está la opción de utilizar una de las dos si utiliza el millaje pues tiene que ser millaje que utilizó en asuntos de negocio y es 60 centavos por cada milla en el caso de comida pues usted puede poner todo lo que gasto pero hacienda va a limitarle la deducción a 25% de eso en el resto de los gastos ya sea por ejemplo gastos de oficina materiales todo eso usted puede decir la cantidad que sea siempre y cuando haya sido realmente incurrida para su negocio en el caso de estos individuos que trabajan por cuenta propia si se diera el caso que tienen más pérdida más gasto que ingreso y genera una pérdida pues esta pérdida se acumula para arrastrarla a años subsiguientes por ejemplo si perdió este año mil dólares esa esa pérdida se arrastra al año que viene y si el año que viene gastó mil ganó mil pues puede utilizar parte de esa deuda de esa pérdida para poder minimizar su responsabilidad contributiva en años futuros bueno lo importante igual es que las personas que nos están viendo buscan orientación de un profesional autorizado en el colegio de cpa en su portal pueden tener tienen un área de orientación y también tienen una guía de la de los cpa licenciado en puerto rico correcto así mismo el colegio cpa siempre está publicando por ejemplo la guía del contribuyente para ofrecer orientación a los contribuyentes estamos haciendo cápsulas y intervenciones como esta en múltiples medios y además proveemos una lista para que usted pueda verificar qué profesionales realmente licenciados pueden ofrecer el servicio que usted necesita alrededor de todo puerto rico bueno pues le agradecemos al cpa simón carlos miembro del comité de asuntos contributivos del colegio de cpa por la orientación en la mañana de hoy muchas gracias muchas gracias a usted ayola por la oportunidad y gracias a todos los que están atendiendo en la tarde de hoy bueno ustedes amigos de metro puerto rico recuerden que todas estas orientaciones quedan acumuladas en nuestra galería de vídeos pueden buscar hoy el tip planillero en nuestra edición impresa y manténgase conectado a todas nuestras plataformas digitales que tengan todos excelente día